Muy buenas tardes a todas y todos, licenciada Marisol, bienvenida. Durante su presentación me llamó la atención, nada más coméntenme si es correcto que ustedes organizan y obvio pagan la Cumbre Mundial de Comunicación Política. No, no la pagamos ni la organizamos, la organiza una dependencia, pero normalmente para congresos tan grandes nos piden algún tipo de apoyo. En este caso, por ejemplo, ha sido la venta de colocar módulos de artesanía o módulos turísticos en el Congreso, en el acceso al Congreso, o en ocasiones piden apoyo para el otorgamiento de constancias para algunos ponentes. Entonces, lo que no hacemos es juzgar si el evento es malo o bueno, sino el tamaño del evento y lo que eso puede generar en términos turísticos. Eso es lo que hacemos. Lo que podríamos hacer es específicamente, les digo en un minuto, qué acciones concretas se hizo con ese Congreso en particular. Digo, salvo a que esté yo equivocado, checaron la grabación, pero dijeron la persona que tomó el uso de la voz, que hoy era organizado por ustedes. No, no es organizado. Nosotros tenemos un área de promoción dentro de la CDTUR que apoya la organización de congresos. Cuando son en Cozumel, por ejemplo, tenemos la posibilidad de otorgar en el Centro de Convenciones de Cozumel o descuentos o algunas facilidades porque nos interesa mucho que los congresos lleguen a Cozumel, pero no los organizamos y mucho menos los financiamos. Pero sí, algún apoyo se les puede dar para que el Congreso en cuestión, el que sea, acabamos de apoyar solamente con los reconocimientos, por ejemplo, al Congreso Nacional de Notarios. Son 1.200 notarios que se reunieron este mismo mes y ese es el orden. Pero sí, todo el Congreso llega a la Secretaría a solicitar apoyos. A veces necesitan una ambulancia o necesitan transporte para algún tema específico, no para los congresistas completos. Y sí, negociamos con los organizadores que no tenemos recursos para organizar esos eventos, porque son de ellos, pero que nuestra posibilidad es facilitarle algún trámite o facilitarle alguna, por ejemplo, algún evento cultural. En algunas ocasiones, Mayapash, por ejemplo, de Felipe Carrillo Puerto, el grupo, lo invitamos a que participe en la actividad cultural de algún evento. Entonces, sirve que tienen una remuneración económica y también le damos actividad a estas agrupaciones. Entonces, esa es nuestra participación, diputado, estrictamente de colaboración y gestión. Ok. Aquí en su presentación marca que hay una inversión de 112 millones, que alcanza un universo de 78 mil personas. Y marca aquí eventos de carácter cultural, deportivo, gastronómico y educativo internacional. ¿A qué se refieren esos 112 millones? Pues volvemos a lo mismo. Aquí lo están presentando, así como lo vemos, que ustedes están patrocinando. Esos específicamente muchos de ellos sí, en alguna proporción. Por ejemplo, en el de golf. No sé si quieran poner esa lámina, ¿verdad? Porque es importante explicarlo. Estamos hablando, disculpa que te interrumpa, de cerca de 19 millones por eventos en promedio. Es una exageración, siendo que estamos en temas de pandemia. Sí, este es el reporte de todo el año. Este año no ha habido eventos por la pandemia, pero ese es el reporte de septiembre a septiembre de este año. Y sí, hay algunos eventos en el Consejo de Promoción Turística que se apoyan. Por ejemplo, el Ironman, el Gran Fondo, los proyectos deportivos, los eventos deportivos de Cozumel. Ahí están. El Ironman y Gran Fondo de Cozumel tiene una participación de nuestra parte en esta organización. El PGA, que es el de golf, que es el Mundial de Golf, tiene un retorno increíble. Y hay algunos otros que no están acá. Por ejemplo, en culturales se le otorga apoyo a premios platino para que traiga el evento. Tiene más de 180 millones de dólares de retorno publicitario, nada más ese evento. Son acciones de promoción donde no se pagan para que lo hagan. O sea, no le damos el financiamiento para el gasto corriente de la empresa, sino porque ese evento genera un retorno publicitario. Y obviamente no se pagan completos, se hace una aportación en una porción. No son los únicos. Hay gastronómicos, por ejemplo, Food and Wine. Es un evento el más importante del país. También se les hace un apoyo. El evento del Arpa Fest, que es un evento muy sencillo, pero es de arpas. Traen de todo el mundo arpas y aquí sesionan. También se les da un apoyo. No son 250 mil pesos. Y así sucesivamente, cada uno de los eventos. Este es un área del Consejo de Promoción Turística. En su junta directiva van planteando qué eventos hay el próximo año y qué aportaciones se pueden hacer para estos eventos. El que acaba de anunciar esta semana, en red de prensa del gobernador, que es el de la WTTC, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que será en marzo del próximo año, también tiene una aportación. Por parte del Estado. Esto es muy normal, digamos, en términos de promoción turística. Aprovechar, traer un evento. Se llaman ganarse las candidaturas. Sale la candidatura del evento en el mundo y los centros de convenciones de todo el mundo tratan de ganar ese evento para que se le genere todo el flujo turístico que produce un evento de esa magnitud. Y luego, no nada más de los turistas que llegan, sino de la información que publicitariamente esos eventos generan. De estos que le muestro, quizá el más alto, el que tiene más retorno, es el de golf. Pero hay algunos que tienen, bueno, permanente todo el año aparecemos en sus revistas. En el de Iron Man, por ejemplo, ese convenio incluye aparecer en todas las revistas. Eso los ven 100, 200 mil turistas potenciales o corredores de Iron Man durante todo el año. Y tiene una presencia Cozumel en ese sector importantísimo. Esa es la razón, diputado. Ok. Tengo una inquietud personal. ¿Qué tan buena es la relación de la Secretaría de Turismo del Estado con Fonatur? En el referido de que la zona hotelera de Cancún, llámese el boulevard, ha sido reparado nada más por pedazos. Hay zonas que tienen unos noches increíbles, fugas de agua, potable, aguas negras. Y que francamente, para el turismo que está llegando, es una situación totalmente inaceptable. Y sin contarle que hay dos o tres baches, no sé si ya los hayan tapado, que te revientan llantas. ¿Cómo es esta relación entre ustedes y Fonatur para que los presionen? Porque ahí entran ellos, no entre el municipio de Benito Juárez, para que le metan el dinero necesario a ese boulevard. Ahorita se están enfocando a una rotonda que francamente está causando mucho malestar. Ya he hecho mucho ruido, inclusive, ante el colegio de ingenieros y la sociedad civil. Esa sería una. Y la otra, de acuerdo al último reporte de la Auditoría Superior del Estado, tenemos que en la cuenta pública del 17, nosotros acabamos de votar el tema de cuentas públicas del 18, la del 17, la que se votó el año pasado por la legislatura pasada, dice que la Secretaría del Turismo tiene un total de 35 observaciones, de las cuales son 25 recomendaciones, nada más han atendido una, tienen 24 no atendidas, y de las recomendaciones tiene un número de no atendidas de 23. Son recomendaciones ante la Auditoría de la cuenta del 17 que no han sido solventadas. ¿Se nos puede dar una explicación del por qué esta situación? Sí. Por favor. Sobre el primer tema, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Quiero entender un poco la razón el FONATUR, su presupuesto total venía del DNR, que es el Derecho Nacional de Internación, y este ha sido prácticamente enajenado en su totalidad para el tema del Tren Maya. De hecho, por eso también cerró el Consejo de Promoción Turística de México, que recibió el 80% por parte de ese derecho. Eso hace que FONATUR, a nivel central, como otras dependencias federales, ese recurso que utilizaba para desarrollo de proyectos, en nuestro caso, ha sido el apoyo técnico más importante que ha tenido el Estado en el desarrollo de las zonas de desarrollo turístico sustentable, en los proyectos técnicos para desarrollo de destinos. pues son expertos en ese tema y ha empezado a notarse que han empezado a descuidar la labor que han hecho históricamente y una de esas labores justamente es el mantenimiento de la zona hotelera y el estado de las plantas de tratamiento, que entiendo que siguen certificadas, pero es un tema que a todos nos preocupa. Tenemos una muy buena relación a nivel federal, muy buena, porque llevamos el tema del Tren Maya, el gobierno del Estado con FONATUR. A nivel local, también la relación es cordial, pero el tema, para este tema, siempre será una decisión de su parte, pero me llevo a este tema para comentarle en la siguiente reunión con ellos sobre la importancia de mantener el Estado. en este caso, de la zona hotelera de Cancún. En el caso de la Duteriya Superior del Estado, llevamos en nuestra área jurídica permanente relación con el licenciado Manuel Valencia y con todos los casos que se tienen de la cuenta del 17 y de la cuenta del 18. No tenemos ninguna observación e investigación, todas están en el proceso de ser solventadas. Acabamos de entregar apenas esta semana la solventación solicitada del 18 y del 17 me comprometo a revisar lo que usted menciona, porque está solventada la cuenta, la mayoría de los temas que solicitaron fueron atendidos, pero atendiendo su comentario iré puntualmente a revisar este tema. No tenemos este reporte de esta manera, porque ya se entregaron toda la solventación. lo que pasaba en el 18, por ejemplo, que fue publicado en febrero, es que todas las entregas que se hicieron de solventaciones posteriores al mes de febrero, pues no aparecían en el reporte de internet. Pero, obviamente, de la misma manera, revisaremos la que usted menciona, el 17, con mucho gusto y por supuesto, somos los más atentos para mantener en orden todas las observaciones sobre recursos que hayamos recibido del Estado. Muchísimas gracias, diputado. Y una cosa más, Marisol, cuando tenga la oportunidad de sentarse en las mesas de trabajo, insista y esperemos que se comprometa, Cafetal Majahual. Estamos a tiempo ahorita, ahorita, desafortunadamente, no han llegado cruceros. Nuestra, nuestro turismo es muy bajo, pero va a detonar y estamos a tiempo de que esa carretera quede en condiciones para que ese turismo que nos llega a Majahual pueda salir y venir más a Camas al sur, a Bacalar, a Chetumal, porque sí están en unas condiciones totalmente deprobables. Toda la razón, diputado. Muchísimas gracias. Gloria.